Compañeros maestros, jóvenes estudiantes, académicos, personas interesadas en la formación docente, les saludo con mucho agrado. Soy el profesor Bonfilio Chávez Loza. Soy investigador educativo adscrito a la Escuela Normal Superior del Estado de México. Es un placer poder saludarles a través de esta vía y quiero comentar con ustedes algunas cuestiones referidas a uno de los programas que conforma el plan de estudios de la licenciatura en la enseñanza de la historia, por supuesto en educación secundaria. Este es uno de los programas que más me han apasionado en mi carrera como profesor. Resultó muy interesante, sobre todo porque lo trabajé con un grupo de estudiantes muy heterogéneo, con diferentes intereses que habían concluido en el grupo por diferentes razones, pero que enseguida voy a empezar a relatar con apego a lo que señala el plan de estudios y el programa particular de este curso que es el de historia y formación de la persona. Este curso que corresponde al trayecto formativo de formación para la enseñanza y el aprendizaje tiene asignadas cuatro horas de trabajo a la semana. Adicionalmente, quiero comentarles que tiene asignado 4.5 créditos del total de créditos que deben de obtener los estudiantes para culminar su carrera. Este curso que tiene particularidades muy específicas, me permitió visitar algunos lugares emblemáticos del país con el propósito de que los estudiantes en formación que tenían poco apego por la historia del país particularmente pudieran acercarse a estos lugares emblemáticos como es la zona arqueológica de Teotihuacán, el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor. Estos lugares que son de singular importancia para todos los mexicanos, pero particularmente para aquellos chicos, estudiantes que desean incursionar en el aprendizaje, en la enseñanza de la historia, es necesario que los conozcan porque algunos de ellos lamentablemente no lo han hecho. En principio quisiera comentar con ustedes que es importante describir un poco lo que señala el programa de estudios con el propósito de apegarnos a lo que dice el propio programa. En ese sentido voy a recuperar algunas partes muy pequeñas de lo que señala el propio programa y voy a ir haciendo algunos comentarios de manera paralela con el propósito de que ustedes se informen de cómo lo fui trabajando. El propósito general de este curso consiste en que cada estudiante explique con marcos explicativos coherentes la articulación, progresión y profundidad que tienen los contenidos de la historia en la educación obligatoria mediante el análisis del plan y programa vigentes desde la perspectiva de los debates teóricos existentes en la construcción del conocimiento histórico, los diversos contextos y los estilos de aprendizaje de los estudiantes con el objeto de que sea capaz de comprender la historia como una disciplina formativa e identificar los enfoques didácticos, objetos de aprendizaje, recursos, medios didácticos y tecnológicos útiles para una intervención eficaz en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. El curso se ubica en el quinto lugar del primer semestre y forma parte del trayecto formación para la enseñanza y el aprendizaje, tiene un valor de 4.5 créditos como ya lo apuntaba y se trabaja durante 18 semanas de 4 horas semanales. y está relacionado entre otros con los siguientes programas de la malla curricular, entre otros porque son bastantes, culturas del México antiguo, oriente y occidente, herramientas para la observación y el análisis de la escuela y comunidad, desarrollo de la adolescencia, entre otros. Este curso se ha estructurado en tres grandes unidades de aprendizaje. La unidad de aprendizaje número uno se denomina ¿Qué historia enseñar? Historia formativa. Está compuesto el título de una pregunta y de un pequeño título. En este caso, en esta unidad, se comprenderá el carácter formativo de la historia a partir del análisis de sus principales finalidades sociales. Se reflexionará acerca de la manera en que se favorece la formación ciudadana, el desarrollo de valores, la empatía, el análisis crítico de la vida en sociedad. Se estudiará el plan y los programas de estudios de la educación obligatoria, particularmente de la educación secundaria en sus tres grados, compañeros, en los tres grados, así como otras formas no escolarizadas de aprender historia. Además, se reflexionará sobre la propia historia del estudiantado como sujeto participativo en el devenir de su comunidad. En el caso de la unidad de aprendizaje número dos, se denomina ¿Qué se enseña en historia? Y tiene como título anexo los libros de texto. Y en este sentido, compañeros, quisiera comentar con ustedes, jóvenes estudiantes, que se rescata mucho la importancia de los libros de texto obligatorios y gratuitos que proporciona el gobierno del país a través de la Secretaría de Educación para todos los estudiantes de educación secundaria. En este sentido, recupero lo que se pretende en esta unidad dos. Se contrastará en diferentes libros de texto vigentes de historia, las interpretaciones y narrativas historiográficas de México y el mundo, el uso de las imágenes y otros recursos gráficos, así como sus propuestas didácticas y evaluativas. Estas reflexiones se vincularán con el diseño de situaciones didácticas para lograr el aprendizaje en el estudiantado de educación obligatoria. En el caso de la unidad tres, lleva por título ¿A quién enseñar historia? ¿A quién se le pretende enseñar la historia? Y como complemento a esta pregunta, jóvenes aprendiendo. Es decir, aquí se hace referencia a quiénes son los sujetos con los que los docentes que estamos formando van a trabajar, van a atender. Y en este apartado recupero lo que el programa señala de manera sintética. Se pretende que el profesorado en formación analice el contexto sociocultural de los jóvenes que estudian la educación obligatoria, así como sus estilos de aprendizaje histórico. El estudiantado no presenta una mente en blanco, sino una cultura que afecta sus valores, expectativas, creencias y comportamientos en el salón de clases y con respecto al estudio del pasado. Es necesario que aprender historia no se trata de memorizar información que la hace además aburrida, sino de desarrollar el pensamiento histórico, superando el presentismo y el anacronismo, el anacronismo entendido como sentido común, con los que se suele interpretar el pasado. Estas reflexiones o representaciones históricas, generalmente inconscientes, no se superan sólo con proporcionar información, sino mediante la estrategia de situaciones-problema, que las cuestionen con el análisis de fuentes históricas y permitan un cambio conceptual o paradigmático. Este aprendizaje es funcional, colaborativo y experiencial. En este sentido de la unidad 3, me parece que es muy importante generar, propiciar la reflexión con nuestros estudiantes respecto de hechos históricos que son muy emblemáticos en nuestro país. Este programa, adicionalmente, quiero comentar con ustedes que alcanza o tiene planeado alcanzar competencias genéricas, competencias profesionales y competencias disciplinares. Es decir, es un curso integral, muy ambicioso, que a través de las diferentes actividades que se señalan como propuesta en el propio programa, apoya el perfil de egreso de nuestros futuros maestros. En el caso de la unidad 1, se divide en tres grandes apartados, formación ciudadana, la historia en el contexto escolar, la recreación histórica, vivir el pasado. Esos son los tres apartados de la unidad 1. En el caso de la unidad 2, se divide en dos grandes apartados, los contenidos históricos en la escuela y los libros de texto de la educación obligatoria en México. Estos son los dos grandes apartados. En el caso de la unidad 3, a quien enseñar historia a jóvenes aprendiendo, se divide también en dos apartados. El pensamiento histórico de adolescentes y jóvenes y estilos de aprendizaje histórico. Hasta aquí quisiera yo dejar esta presentación muy sencilla, que tiene que ver con que acercarse al estudio de la historia hoy en día es una situación diferente. Por ese motivo, los invito a que revisen con detalle el programa, a que lo analicen, que escojan lo mejor de él y que pongan en práctica, compañeros maestros, su iniciativa, su creatividad para poder salir adelante. Con un abrazo virtual, con mi respeto, mi atención y mi afecto, me despido de ustedes. Les recuerdo, soy el maestro Bonfilio Chávez Loza, trabajo en la Escuela Normal Superior del Estado de México, ubicada en la ciudad de Toluca, y estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Les deseo éxito y que la formación de maestros en nuestro país siga adelante con alta calidad. Muchas gracias. Gracias.